La asociación de dos empresas familiares austríacas, líderes en la producción de materiales para la construcción, impulsó en 1988 la creación de una marca común, Baumit. Pistoletazo de salida para una singular historia de éxitos. Hoy en día se conoce a Baumit en más de 30 países de Europa y Asia por sus ideas innovadoras, sus productos de alta calidad y su política de expansión dinámica. Decisiones rápidas, empleados comprometidos, una atención al cliente excelente y productos orientados al futuro prueban la fuerza de la marca Baumit. Los procesos de producción más modernos Una planificación exacta Un crecimiento rápido y sólido Un servicio fiable y un asesoramiento personalizado nos avalan en un sistema económico globalizado. Zonas de explotación y producción propias permiten procesos de planificación y de control exactos garantizan una calidad óptima y un suministro completo y rápido. Unos procesos de producción sintonizados Una calidad superior Una producción protectora del medio ambiente Un suministro rápido Convierten a Baumit en un socio fiable de la industria de la construcción. Una amplia gama de productos para fachadas, revocos y solados prueban hasta el detalle la perfección de Baumit para interiores y exteriores tanto para nueva construcción como rehabilitación. La piel, un milagro de la naturaleza Repela el agua, transpira, regula la temperatura Como la fachada perfecta de un edificio Cuando los arquitectos transforman espacios de ensueño en espacios habitables Baumit marca tendencia con colores que inspiran Ecología desde el principio Desde una producción protectora hasta el desarrollo de productos sostenibles Seguridad, precisión y fiabilidad Puntos en los que Baumit es intransigente Una combinación perfecta lleva a resultados extraordinarios Las ideas con futuro son la base para un crecimiento saludable con valores de responsabilidad y sostenibilidad Baumit Ideas con futuro